El corazón posee un campo electromagnético más grande que el cerebro. ¿Cómo te parece, mujer del futuro, que el corazón posee un campo electromagnético más grande que el mismo cerebro? Entonces, imagínate si el corazón posee un campo electromagnético, entonces, ¿cómo será esa vibración que nosotros irradiamos? Si yo soy un ser electromagnético, yo soy eléctrico porque tengo luz y soy magnético porque atraigo, entonces, yo soy un ser muy poderoso. ¿Sí o no, mujer? Llegó Gladys. Hola, Gladys. ¿Cómo estás? Ah, yo me quito estas flores hermosas que tengo acá. Ay, me veía más linda con las flores. Ah, ya sé. Ya sé por qué lo hice así. Me veía más linda con las flores. No, mentira, marimeros, que sea linda de todas maneras. Bueno, el día de hoy estamos teniendo como guía este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Sí, mujer. Sí, la mujer del futuro sabe que todo es posible y que puede inventar su futuro. Ustedes sabían que el cerebro aprende cuando se genera expectativa. ¿Qué va a pasar? Cuéntame, llegó la mujer del futuro y cuéntame. El cerebro es como, tiene expectativa, quiere ser chismoso. ¿Y cómo es la mujer del futuro? ¿Y cómo quiere ser el futuro? ¿Y cómo es el futuro? ¿Qué quiero hacer en el futuro? ¿Cómo quiero ser en el futuro? Entonces, al cerebro hay que generarle expectativa y hay que generarle cierta curiosidad para que nos pueda prestar neuronas. Entonces, este es el libro que estamos leyendo. Y para Luisa, que tiene el libro en sus manos, vamos, estamos leyendo entonces en la página número 117 y estamos leyendo, el corazón sabe, siente y responde. El corazón, entonces, se trata de una nueva disciplina denominada neurocardiología, cuya investigación demuestra que el corazón es un órgano sensorial, capaz de recibir, procesar información y redirigirla al cerebro. Procesar, viéndolo así, este órgano puede tomar decisiones emocionales de manera independiente de la corteza cerebral. Asimismo, Annie Marquier, investigadora y matemática de la conciencia, afirma en un artículo del diario electrónico La Vanguardia que el corazón posee un campo electromagnético 5,000 veces más potente que el cerebro. Este es el título de la obra. El corazón posee un campo electromagnético 5,000 veces más potente que el cerebro. Ese es el título de la obra. Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué es lo que hace la mujer del futuro? La mujer del futuro hace. La mujer del futuro llegó hoy, se posicionó de mi cuerpo. Yo voy y traigo a la niña pataletuda del pasado y la unifico y le digo y le voy a enseñar que ella tiene un campo electromagnético y que su corazón es 5,000 veces más potente que la misma mente y que el corazón atrae lo que la mente quiere, pero cuando la mente está educada. Entonces, ¿qué se debe educar? Nosotros ya sabíamos que se debe educar primero, la mente o el corazón. A ver, Gladys, cuéntame qué se debe educar primero. Me estoy tomando un rico batido porque me di cuenta que cuando como arepa con chorizo y huevo y pan por la mañana, me engordo más. En cambio, el batido es proteína. Por ahora, diría mi papá, pero toda la vida he comido arepa y mire, tengo 80 años. Sí, pero tiene diabetes, es insulino dependiente, está cojo, no puede caminar bien. Entonces, si ese es el futuro que yo estoy viendo, que es un futuro donde un papá tiene diabetes y si una mamá se murió de depresión, quiere decir que en mis genes hay mucha información que tenemos que cuidar. Bueno, entonces, no sé si me respondieron, ahorita miro si me responden. Entonces, el título de la obra se llama El corazón posee un campo electromagnético 5.000 veces más potente que el cerebro. Incluso, que se ha observado que cambia de acuerdo con el estado emocional de la persona. ¿Son importantes las emociones, Gladys? Luisa, ¿son importantes las emociones? ¿Sí o no? Me respondes, por favor. No me parece que son importantes las emociones. Sí me parece que son importantes las emociones. Entonces, si el campo electromagnético del corazón es 5.000 veces más potente que el mismo cerebro y entonces ese campo se ha observado de acuerdo a investigaciones científicas que cambia con el estado de ánimo. Entonces, ¿cuál es el campo electromagnético que yo genero cuando estoy en estado de miedo? Cuando estoy en estado de frustración, cuando estoy en estado de estrés. Entonces, ¿eso cómo se vuelve? Se vuelve caótico. Según esta investigadora, yo estoy hablando de que esto ya son investigaciones científicas. El campo electromagnético es un órgano de este órgano. Bueno, el campo electromagnético de este órgano se extiende alrededor del cuerpo entre 2 y 4 metros. O sea que yo, mi energía se extiende de 2 a 4 metros. O sea que me imagino yo, tendría que mirar. O sea que el campo electromagnético es todo esto. Hasta allá, hasta donde está el mueble, se siente mi energía. ¡Ah! Ya estoy entendiendo. Ustedes no han visto que a veces llega gente que uno dice, ¡ay no! Como es de pesada. O sea que su energía es pesada. ¡Ay! Llegó la chismosa del pueblo. ¡Ah! ¡Ay no! Llegó aquel como es de negativo. ¡Oh! ¡Ay no! Mira. Y se siente la energía como densa, como pesada. ¿A ustedes les ha pasado? O llega alguien y dicen, ¡ay mira! Llegó. ¡Ay como brilla! Y a 2 metros de distancia. Quiere decir que el campo mío es esto. ¡Oh! Ya, ya entiendo. Este es mi campo electromagnético. Este es todo lo que yo hago con esta mano. Se siente el campo electromagnético. Es de 2 a 4 metros. O sea que va de aquí así y me puedo pasar para acá. Todo esto es mi campo electromagnético. Todo esto. Donde yo llego se ve la energía. ¡Ah! Ya estoy entendiendo. ¡Ay! No había entendido. Pero bueno, voy a ir entendiendo. Vamos a ir entendiendo. ¿Listo? Entonces vamos a seguir leyendo a ver si aprendemos algo hoy. Ella dice, cuando tenemos miedo, frustración o estrés, se vuelve caótico. Según esta investigadora, el campo electromagnético de este órgano se extiende alrededor del cuerpo entre 2 y 4 metros. Lo cual significa que quienes nos rodean pueden recibir la información energética que emana nuestro corazón. Entonces si el corazón está lleno de odio, se siente la energía de odio. Si el corazón está lleno de miedo, se siente la energía del miedo. Si el corazón está lleno de estrés, entonces se siente la energía del estrés. Si el corazón tiene culpa, entonces... Mi corazón está culpable. Mi corazón es una víctima. Mi corazón, mi corazón está dolido. Corazón de piedra. Tengo un corazón de piedra. Me voy a volver dura para que ningún hombre me maltrate. Me voy a volver dura para que no abusen de mí. Me voy a volver dura porque es que... Amigas, amigas, amigas no hay. Es que amigas, todas las amigas son unas interesadas. Yo me voy a volver bien dura. Claro, si no soy amiga ni mía. Oh my God. Espérate un momento, sigo leyendo porque es que ya entró aquí la otra María Imelda. Se ha visto que su señal es tan potente que es posible hacer un electrocardiograma a un metro de distancia. ¿Ustedes sabían eso? O sea que no necesariamente el electrocardiograma tiene que ser en el cuerpo físico que tenemos, sino que la energía se puede hacer hasta en otro cuarto. Esas son nuevas investigaciones a un metro de distancia. Para concluir con este tema de conectar mente con corazón, te diré que es de vital importancia hacerle caso a lo que dice tu corazón, dado que es capaz de pensar, recordar y hasta tomar decisiones. Me quedé pensando. Me quedé pensando, muchachas. ¿Ustedes se quedaron pensando? Cuéntenme qué se quedaron pensando. Y ahora que aprendí, pero ahora, ahora el detalle cuál es, señoritas, mujer del futuro. ¿Sabe cuál es el detalle, mujer del futuro? Que nosotras lo tenemos que aplicar en nuestra vida diaria, diario, diario. ¿Diario qué hago? Me levanto, miro el reloj, ay, qué pereza, levantame. ¿Saben qué he estado pensando? Que ya me tengo que levantar, no a las ocho, es que madrugo. Yo madrugo a las ocho de la mañana. ¿Cómo les parece el madrugo mío? Mi esposo se levanta a las cinco de la mañana. Pero yo también trabajo mucho. Yo trabajo hasta dormida. Yo trabajo hasta dormida. ¿Por qué? Porque para uno ser escritor necesita trabajar 24 horas al día. Esto no es fácil. Pero una cosa es escribir y otra cosa es practicar lo que alguna vez leyó, escribió. Ahora vívalo. Ahora vívalo. Experiméntelo y siéntalo y tómelo como suyo. Mío, es mío. Está en mi ADN. Entonces, a ver, señorita. Listo, usted ya leyó. Listo, ya leímos. Pero aplíquelo. ¿Cómo lo vamos a aplicar a la vida? ¿Cómo se lleva eso a la vida? Es que a veces no entiendo. ¿Cómo llevo eso a la vida? Y sí, muy bacano. ¿Qué aprendí hoy? A ver, ¿qué aprendí hoy? Vamos por partes. Bueno. Señoritas, mujer del futuro, la mujer del futuro, ¿cómo está el día de hoy? ¿Cómo está el día de Gladys? ¿Cómo está el día de Luisa? ¿Cómo está tu día, mujer? El mío está vacío. Él lo he ido llenando. Pero ¿de qué lo quiero llenar? ¿De qué lo quiero llenar? ¿De qué quiero llenar este día? A ver, vamos a ver. La mujer del futuro, ¿qué hace? A ver. Eso es un eslogan y me encanta. Todo es posible, inventa tu futuro. La mujer del futuro sabe, sabe. Eso es un eslogan. Muchachas, ¿cómo les parece el eslogan que tenemos? La mujer del futuro sabe. María Imelda, ¿qué quieres? Ay, sí, yo sé. ¿Y qué quieres? Ay, sí, yo sé. Vamos a bailar, sí. ¿A dónde? Música colombiana que sea cumbia. Y vamos a comer, sí, una ensalada, por favor. Y que vas a desayunar un batido de proteína. ¿Y qué vas a hacer hoy? No, pues a las ocho de la mañana tengo una agenda que la tengo por bloques de dos horas. Y entonces me levanto. La mujer del futuro sabe qué tiene que hacer durante el día. Tiene organizada su agenda por bloques de dos horas. Sabe que su prioridad es su cuerpo. Entonces, como mi prioridad es mi cuerpo, me levanto, me tomo un té caliente. Porque resulta que estuve investigando que el té caliente me hace más beneficio a mi cuerpo porque me ayuda a eliminar grasas. Porque a la niña pataletuda, ¿saben qué? Les voy a decir la verdad. Les digo lo que le gusta a la niña pataletuda. A ver, le gusta el chicharrón, le gusta el chorizo, le gusta la grasa, le gusta el pan, le gusta la arepa, le gusta la mayonesa, le gusta la carne, me gusta el dulce, me encanta la torta, me encanta la chocolatina Jeff. Luisa, ¿sabes cuál es la chocolatina Jeff? Me encanta la chocolatina Jeff con maní. Y ese chocolatico, ¡ay, qué rico! Me gustan los pasteles que tienen por dentro guayaba o que tienen por dentro piña. Esos son mis gustos. Esa es la niña pataletuda, pero yo también le doy gusto a la niña. ¿Qué es lo que la niña, cuando una niña no quiere comer la ensalada? Que es lo que la mamá le dice cuando estaba, cuando ustedes estaban chiquitas, que no querían comer sopa, que no querían tomarse ese jugo que mi mamá me hacía tomar de hígado, hígado, hígado crudo, licuado con remolacha, que para que tuviera calcio o vitaminas, no sé para qué era eso. Y me hacía así, me lo hacía tomar. Y lo que es saludable no me gusta. Les voy a ser honesta. No me gusta la manzana, no me gusta el banano, no me gusta el batido. Cuando tomo batido me da sensación de, de, ¡ay! Esto, esto no es bueno. Bueno, quiero pensar que es bueno. Bueno. Sabía chocolate. Pero es que el chocolate me recuerda tantas cosas. Me recuerda a mi madre que me hacía el chocolate. Míntale, es que yo mamá no me cocinaba. Bueno. Bueno, me salí del tema. Vean, miren el tema donde está. Así pasa, nos salimos del tema. Así pasa, nos embolatamos. Así pasa. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cuál es el título de la obra? La obra de Gladys, la obra de Luisa y la obra mía está en limpio el día de hoy. Pero la mujer del futuro sabe. Ese es un eslogan. Y me gusta. ¿Cómo les parece el eslogan de la mujer del futuro sabe? La mujer del futuro sabe que... Dos puntos. La mujer del futuro sabe que... ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo sé lo que voy a hacer durante mi día. Una hora de zumba, una hora de piscina, una hora de leer el libro, una hora del video, una hora para hacer el almuerzo, una hora para trabajar, una hora. Y si trabajas ocho horas, pues organice el horario para que dentro de 24 horas que usted tiene, organice dos horas para usted. ¿Dos horas para usted en qué? En hacer este video, en escribir. ¡Sácalo! Si usted se levanta a las cinco de la mañana, pues levántese a las cuatro. ¿Saben qué estoy pensando? Voy a levantar una hora más temprano. Porque no me alcanza ya el tiempo con tanta cosa. Tengo que ser esposa. Tengo que ser mamá. Tengo que ser tantas cosas. Y se me olvidó compartir. ¿Me pueden ayudar a compartir? Si me pueden ayudar a compartir. Y cuéntenme qué han aprendido. ¡Ay, llegó Luis! ¡Luisa! ¡Me llegó Luisa! ¡Llegó Gladys! ¡Bravo! Cuéntenme qué aprendieron. Ayúdenme a compartir, por favor. Tengo 18 comentarios. Estoy atrasada con ustedes. Pero diría Gladys, atrasada no, Marimelda. ¿Sí o no, Gladys? Se me devuelven las palabras. Ayúdenme a compartir, por favor. Ayúdenme a compartir en un grupo. Compartir en un grupo. A ver, vamos a compartir. ¿En qué grupo compartimos? Física cuántica y espiritualidad. Compartamos en espiritualidad y superación personal. 90 días de bendiciones y prosperidad. Psicología y ciencia. Yo creo que con eso está bien. Listo. Bueno. Voy a escribir lo que yo aprendí. Y ahorita leo lo que ustedes tienen ahí. ¿Listo? O lo leo de una vez. ¿Qué quieren hacer? Vamos a ver. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que leas primero o que haga lo que yo aprendí y después se los muestro? Y después leo. Bueno. No sé qué me contestaron. No veo lo que me contestan. Entonces, como no veo lo que contestan, entonces, Marimel, dame al favor. Y usted escribe qué aprendí. ¿Y yo qué aprendí hoy? Sí. Exactamente. No estoy atrasada. Eso. Eso. ¿Qué estamos haciendo? La mujer del futuro sabe qué. ¿Cuál es el título de la obra? Voy a volver a pastellear. Porque a mí se me olvidó. Comparte primero. ¡Ah! Voy a sacar a mi niña. Voy a sacar a la niña que tengo dentro de mí. ¡Ay! Bueno, entonces voy a sacar a la niña. La niña es... Voy a volver a leer porque a ella se le olvidó. Ustedes se acuerdan que este libro lo escribí yo, pero yo no lo practiqué. ¿Ustedes saben, sí o no? Ok. Asimismo, Ani Marquiere, investigadora y matemática de la conciencia, afirma en un artículo del diario electrónico La Vanguardia que el corazón posee un campo electromagnético. Entonces, ¿de qué color es el campo electromagnético? Muchachas, ¿de qué color es el campo electromagnético? A ver, vamos por partes. Voy a escribir aquí primero. Vamos a ver. Vamos a ver. El corazón... Ok. En mi mente, yo tengo que tengo un corazón. Listo. Entonces dice que el corazón posee un campo eléctrico. Cuando uno habla de eléctrico, quiere decir que tiene... Bueno, a mi lado se me ocurre que eléctrico es amarillo, no sé a ustedes. Eléctrico. Y yo cuando pienso en eléctrico, pienso como en ondas. Bueno, y entonces dice que es eléctrico y que es magnético. ¿Y de qué color crees que es el magnetismo? ¿De qué color es el magnetismo? No sé. Ayúdenme. Necesito que me ayuden, por favor. ¿De qué color es el magnetismo? No sé. Voy a buscar. Para eso está Google. Muchachas, ¿de qué color es el magnetismo? No sé. Esa parte no la sé. Color del magnetismo. Transcribe y color magnetismo. Conclusiones. Compuesto de coordinador, color y magnetismo. Complejo, coordinación, color magnetismo. El color y forma del campo magnético solar como nunca se había visto. Ahora no. No sé. El color y forma del campo magnético solar como nunca lo habías visto. La NASA, gracias a los sistemas especializados en uno de los telescopios espaciales, ha creado esta imagen destellada del campo magnético del Sol. Es la imagen realmente impresionante. Ay, mira. Muchachas. Miren lo que me encontré. ¿Saben qué es lo rico? Miren, de este color es el magnetismo del Sol. Ay, entonces voy bien. Es amarillo. Ay, lo voy a dibujar. Qué rico. Es como, mira. Es como azul. Es azul. Por aquí hay azul. Por aquí hay unos destellos de azul. Oh, my God. Qué emoción. Ay, eso es tan lindo. Este es el campo electromagnético. Y hay unos destellos como así de... Ay, qué belleza. Qué hermosura. O sea que todo esto... O sea que nosotros somos colores. Sí. ¿Cuáles son los colores que emites, Luisa? Ay, el Sol tiene estos colores. Mira, mira. Qué hermosura. Y por aquí hay un amarillo. Ay, por aquí hay un amarillo. Por aquí hay un amarillo. Como un naranja. Ay, qué emoción. Qué emoción. Por aquí hay como un negrito. Por aquí hay como unos rosas. Ay, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ay, qué es esa hermosura. Mírame el corazón. Los campos electromagnéticos que emite el Sol. Y nosotros, ¿y nosotros qué somos? Nosotros somos un sol. Nosotros somos luz. Nosotros somos energía. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Y en el fondo, ¿qué hay? Un infinito negro por allá, por allá, por allá, por allá. ¡Ay, qué hermosura! Aprendí. Entonces. La imagen es de la Nasda. Eh, de la... Es que la Nasda. De la NASA, perdón. NASA, NASA, NASA. Ey, mujeres. Mujeres del futuro. ¿Ustedes son muy inteligentes? Voy a hacer mi dibujo. Yo ya aprendí que yo tengo un corazón. ¡Oh! Hermoso. Y que entonces voy a dibujar. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Voy a dibujar que tengo un campo. Entonces, primero, yo soy energía. La niña está jugando, está jugando. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el título de la obra? Que el corazón posee un campo electromagnético. Entonces, el título de la obra es El corazón posee un campo electromagnético. 5,000 veces más potente que el cerebro. Listo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos... Cuando yo dibujo, empiezo como a entender. Yo, yo, María Inmelda Cardona, soy una persona que tiene que ver, que tiene que oír y que tiene que escribir. Porque si yo no veo, no escucho y no escribo, yo no aprendo. Esa soy yo. Hay gente que no necesariamente tiene que ver, pero yo tengo que ver. ¿Yo qué tengo que ver? Tengo que ver cuáles son los colores del campo electromagnético. Y resulta que la NASA tomó una foto del campo electromagnético del Sol y vio que estos son los colores. ¿Esos qué son? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Primero, voy a colocar aquí que es 5,000 veces más potente. que el cerebro. Y que emite unos colores. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! Voy a poner aquí los colores. ¡Ay, me siento como una niña chiquita! Luisa, ¿cómo te sientes haciendo esos dibujos? ¿Cómo te sientes, cuéntame? Yo me siento como una niña chiquita, más rico. ¡Ay, estoy sacando a mi niña hermosa! ¡Sí, estoy sacando a mi niña hermosa! ¡Sí, esa niña suya es muy linda! ¡Como dibuja de bonito! ¡Ay, cómo es de creativa! Y les voy a mostrar el dibujo a mi mamá. Esa mamá mía que me quiere tanto, que está en el cielo. ¿Esa mamá está muy feliz? Luisa, ¿esa mamá suya está muy feliz? ¿Porque ella te está viendo? ¡Sí! ¡Ay, esa mamá de nosotros está por ahí, de chismosa! ¡Oh, esa mamá es muy linda! ¡Esa mamá es hermosa! ¡Esa mamá está aquí viéndonos! ¿Cierto? ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! Ustedes saben que cuando escribimos, cuando estamos haciendo los dibujos, ahí estamos cogiendo a la niña y estamos haciendo un viaje cuántico. Y cuando esa niña, que es la que está hoy aquí escribiendo, haciendo garabatos, pero no son garabatos, porque es que ella sabe, la mujer del futuro sabe, y usted en este momento le está mandando información a la niña suya, a la niña del pasado, y le está mandando información. ¿Usted sabía eso? Luisa, ¿usted sabía que cuando usted está dibujando, usted le manda información a su niña interior? ¿Sí o no? ¿Sabían o no sabían? Cuéntenme. Tú le estás mandando información a tu niña interior, cuántico. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy llamando en cinco minutos, por favor. ¿Puedes escucharme? Estoy llamando en cinco minutos. Gracias. No, cinco minutos no. No sé. ¡Ay, la niña se desconcentró! Cuántico. Cuántico. Y estoy mandándole un mensaje a mi niña interior. Porque el tiempo, según los nuevos investigadores científicos, dijeron que el tiempo no existe y que nosotras existimos en el presente, en el pasado y en el futuro. ¡Oh! En serio. En serio. ¡Ay! Le voy a mostrar mi dibujo. Sí, ella me acompaña en mi viaje terrenal. Sí, señora. Y usted misma se está mandando mensajes al pasado, a la niña interior. Le voy a tomar la foto y me la pasan, por favor, a WhatsApp. A WhatsApp. Eso va para WhatsApp. Eso va para WhatsApp. ¡Ay, Gladys! Gladys, aunque la vida no resulte ser la fiesta que esperabas, nunca dejes de bailar. Eso, Gladys. Ese es mi Gladys. Gladys. ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay, no! Luisa. Luisa. ¿Qué es esa hermosura de mujer? ¡I love you! Divina. ¡Te amo! ¡I love you! Yo amo a esas niñas. Esas niñas son hermosas. Sí, somos unas niñas. Con 53 y con 28 años. ¿Qué le hace? Ojalá y nos hubieran tratado así cuando éramos niñas, pero no importa. Ahí va mi foto. Ahí va mi foto, niñas. ¡Ay, muchachas! Me siento como una niña. ¡Gladys! Tómate una foto como se la tomó. ¡Ay, esa Luisa es hermosa! Luisa, yo te amo. Luisa, yo te amo. Yo te amo. Es que yo soy una hermosura. Le voy a regalar un bombón. ¿Sí ve? ¿Sí ve que nosotras cuando hacemos algo bien hecho y cuando hacemos bien la tarea, que era lo que la mamá nos daba? Un bombombún. Luisa, ¿te acuerdas de los bombombunes? No, a ti no te tocó los bombombunes. A mí me tocó los bombombunes. Me regalaban chocolatina Jeff. Por eso es que ahora siento una necesidad de chocolatina Jeff, porque cuando quieres dulce, quieres cariño de tu mamá. Entonces, muchachas, ¿a ustedes no les parece que yo estoy como... Es que... A ver. Me emocioné, me emocioné. ¡Foto, foto, foto! Llegó la mujer del futuro que se convirtió en una niña. ¡Ay, qué es esa belleza! Entonces, ¿quién va a ser de mamá hoy aquí en el grupo? ¿Quién quiere ser mi mamá? Necesito aprobación. Necesito reconocimiento. ¡Ey, niñas! Yo no pido dinero. Yo pido amor. Yo pido afecto. Yo pido cariño. Yo pido reconocimiento. Porque el dinero llegará después, cuando yo me apruebe, cuando yo me quiere, cuando yo me valore. Pido solamente reconocimiento. ¿Quién quiere ser mi mamá? Nadie quiere ser mi mamá. ¡Ay! Voy a llorar. Porque yo les quiero mostrar esta imagen. A ver, ¿qué me dicen de mi dibujo? Y si no lloro. ¡Lisa! Bueno, nadie va a ser de mi mamá. No importa. Entonces, ¿yo me tengo que convertir en mi mamá? ¿Sí? ¡Ah! Ya estoy entendiendo, muchachas. Entonces, nadie puede ser mi madre. Yo me tengo que convertir en mi propia madre y en mi propio padre. Y hacerme cargo de mi niña chiquita. Y yo misma me voy a probar. Y yo misma me voy a decir, bravo, Marimelda. Bravo. Ya, esa es la niña que vino hoy también. Y la niña de hoy se encontró con la mujer del futuro. Lo logramos, muchachas. Lo logramos. Sacamos la niña a pasear. Ay, yo te amo. Yo te amo. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero tienen que darle besos a ese cuaderno. Las escrituras son sagradas, acuérdense. Ok. Hablo mucho. Es que estoy muy contenta. Bueno, la mujer del futuro sabe que el corazón posee un campo electromagnético cinco mil veces más potente que el cerebro. Esa es la mujer del futuro. ¿Sabe qué? Y como, imagínese que hasta cambio de palabra. La mujer del futuro sabe qué. ¿Cómo me ven? Madura. Segura. ¿Cómo me ven? La mujer del futuro sabe lo que quiere. ¿Cómo me ven? Bien. Ahora, ¿la niña cómo está? Feliz. ¿Por qué la niña está tan feliz? Porque aprendió que el corazón tiene un campo electromagnético y que nosotros no vemos los colores que emitimos. Nosotros no vemos los colores que emitimos, pero están ahí porque son energía. Tú no ves la luz, pero sabes que existe. Tú no ves a Dios, pero sabes que existe. Y entonces esta energía, estos colores, la NASA le tomó una foto al sol y se dio cuenta de cuáles eran los colores del sol. Y yo qué soy? Soy luz. Y yo qué soy? Yo soy. Emito biofotones. Y yo qué soy? Soy luz. Entonces yo soy eléctrica. Entonces yo poseo colores como el azul. Yo poseo colores como el morado. Yo poseo colores como el naranja. Poseo colores como el amarillo. En un fondo negro donde está el universo. Porque nosotros somos un puntito del universo. Imagínate que a mí me encanta cuando tomé esta foto. Que estaba en un viaje cuando mi mamá estaba enferma. E iba para Colombia y yo tomé esta foto desde el avión. Y yo decía, qué pequeñitos somos. Nosotros qué somos? Una partícula. Nosotros qué somos? Somos un átomo. Somos una cosita chiquita. Somos un punto en el universo. Cuando usted está aquí arriba en un avión y mira hacia abajo y mira toda la ciudad y mira todo el universo. O sea, nosotros qué somos para el universo? La tierra para la galaxia. ¿Qué es la tierra para la galaxia? Un punto. ¿Qué somos? ¿Qué somos para? ¿Qué somos? Somos un punto de luz, un punto de energía. Yo soy un punto. Un punto de luz, un punto de energía. Eso soy yo. Lo que pasa es que tengo tanto poder que tengo cuerpo. ¡Ah! Qué emoción. Entonces, desde aquí, cómo se ve la tierra? Así chiquitita, un puntito. Fíjense. Fíjense cuando ustedes van en el avión. Empiezan a ascender. Ahora, imagínense cuando ya se sale de la galaxia, de la tierra, perdón, del planeta. Y ya está por aquí arriba y aquí se ve el planeta. ¿Cómo nos veremos? No, pues otro puntito. Nada. Bueno, yo estoy muy contenta porque yo no sabía qué colores eran los campos electromagnéticos. Ah, y otra cosa que aprendí. ¿De cuántos metros es? Ay, se me olvidó. Ay, se me olvidó. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿De cuántos metros? Dice, el campo, a ver, dice, el corazón posee un campo electromagnético cinco mil veces más potente que el cerebro. Incluso se ha observado que cambia de acuerdo. O sea, que cuando estamos con rabia, con melancolía, con tristeza, con culpa, los colores cambian. De dos a cuatro metros. Oh, me faltó eso. Es que ya no me cabe. Ay, yo creo que mañana voy a tener que trabajar más esto. ¿Cómo les parece el tema? Dos a cuatro metros. Voy a seguir trabajando más en esto. Estoy muy contenta. Mi niña está feliz. ¿Sabe por qué? Porque mi niña se está probando. ¿Sabe por qué? Porque mi niña está feliz. ¿Sabe por qué? Ay, qué emoción. Estoy tan contenta con mi niña. De dos a cuatro metros. De dos a cuatro metros. La mujer del futuro sabe que nos estamos reprogramando mentalmente, emocionalmente, con el corazón. Estamos aprendiendo a conectar la mente con el corazón. Estamos aprendiendo a ganar autoestima. Estamos aprendiendo a acoger esa niña y aprender a ser mi mamá, aprender a ser mi papá y hacerme cargo de mí en esta tierra. La mujer llora, huevita, ya me enojé. No mentiras. Yo no me enojé. ¿Cómo era, Gladys? La mujer llora cuando está feliz, pero puede llorar de felicidad. Hola. Miren, tengo un amiguito aquí. Hola. Me vinieron a visitar. Hola. ¿Qué más hora? ¿Sabe qué? Bueno. Cuéntame qué aprendiste. A ver, vamos a leer lo que la aprendieron porque yo no he leído. Listo. Muy contenta. Estoy feliz. A ver, María Imelda. Me siento bien. Ay, vamos a traer un poquito para acá esto. Entonces. Ay, Dios mío. Ah, no. Es que saben que... Este... ¿Saben que... Ay, Dios mío. Subamos. O está muy alto. Buen, Julia. A ver, María Imelda. Guau. Vamos a leer. Ok. Ángel Villegas. Hola. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo te parece, Ángel, el trabajo que estamos haciendo nosotras las mujeres del futuro? Ah, qué maravilla. Esto me está estorbando. No, me estoy sintiendo cómoda. Esa niña, esa niña mía es tremenda pataletuda. Hola, Gladys. ¿Cómo estás? Hola, Ramón Carrizo. Hola, Nacer Matari. Nacer Matari. Gladys. Bien, bien. Silvia Doctor. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Jorge Hernán Zapata Jaramillo. Eli Rives. Hola, ¿cómo estás, Eli? Eli. Lu... Llegó Lupita. Eso. Eso. Yo no sabía que Lupita estaba acá. Ay. Más emoción todavía. Mmm. 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 Reina Martín. El corazón siente, sabe. Lupita. Lupita. Eso. Ja, ja, ja. Luisa. Luisa. Gladys. Gladys. Eso. Eso. I love you. Yo las amo. Sí, son importantes las emociones. Muy importantes las emociones. Las emociones son las que... Están generan un campo electromagnético. Ah, ya. Buenos días para todos, mi Luisa hermosa. Me encanta que Luisa tenga 28 años. Me encanta tener una mujer joven en este grupo. Luisa es la bebé de nosotras. Ah, y Vanessa también es nuestra bebé. A ver, Gladys del Bici. Estoy en el negocio. Si no te escribo es porque estoy atendiendo clientas y te escuchamos todas acá. Gladys, acuérdate que tus clientas son el reflejo de tu energía. Y si tú estás con un campo electromagnético así divino, precioso, vas a atraer gente. Mira, se te van a pegar y van a decir, wow, qué zapatos más hermosos. Y es la energía con la que vas a estar y las vas a ver divinas. Y van a decir, ay, sí, yo quiero esto y esto y esto. Vas a vender más. Yo tengo buena espalda. Luisa tiene buena espalda. Todas tenemos buena espalda. Hola, Maya, ¿cómo estás? Doctor Joel Ruggerio Cano. Gusto saludarlo. Oh, my God. Llegó Joel. Llegó Joel. Eso, eso. Qué emoción, Jenny. Hola, ¿cómo estás, Jenny? Hola, la mujer del futuro. Yes. Somos las mujeres del futuro. Me encanta, me encanta. I love you. I love you por venir todos los días donde mí. Lo que quiero es llenar de amor y armonía. Exactamente. Nosotros nos queremos llenar de amor, armonía, de ser unas mujeres radiantes, hermosas. La mujer del futuro se reinventa. Exactamente, doctor, y usted es un papacito hermoso que nos ayuda. I love you por todos los mensajes que nos pones. Tenemos un doctor en el grupo. Excuse me. Excuse me. Me encantó, me encantó tu dibujo. Ay, a mí me encantó el tuyo, mi amor. Qué cosa más hermosa. Ay, si ustedes supieran yo cómo los amo. Porque me estoy empezando a amar y si no, yo no los amaba. A ver, vamos a ver qué dice Luisa. Luisa dice, el campo electromagnético es el corazón. Se extiende de dos a cuatro metros. Transmite lo que llevas. El odio o el amor. El miedo, la culpa. O sea, que cuando yo camino, camino con toda la energía y camino, qué colores emitiré cuando estoy negativa, cuando estoy con culpa. ¿Saben qué colores creo que emito? Todos los oscuros, deprimentes, densos. Se me pegan todas las larvas, se me pega todo lo feo. Atraigo todos los hombres que no me quieren, atraigo todos los hombres que no me valoran. Claro, pues si vos sos una bruja vestida de princesa. Pero una bruja de esas brujas malas, que es mala con usted, que usted sabe que es mala con usted. Y se le aparece el príncipe vestido de, no, el sapo vestido de príncipe. Y la bruja vestida de princesa se juntan y lo que tienen son sapitos. Y usted sabe qué, saca el sapito, saca veneno. ¡Vlade! ¡Llegó Vlade! ¡Llegó Vlade! Vlade es un hombre que siempre está con nosotros. Bueno, yo creo que es un hombre, no sé. Luisa dice, mi día lo tengo lleno de actividades físicas, mental y espiritual. Exactamente, Luisa. La mujer no solamente es cuerpo. La mujer es mente. Es cuerpo y es espíritu. Ahí están las tres. Ahí está la divinidad, la Santísima Trinidad. Ahí está la divinidad. Ahí está todo. La mujer tiene que ser madre, padre y hija. Yo tengo que ser madre, saco lo femenino, saco el corazón, tengo que ser padre, saco la mente, saco la autoridad, saco el poder. Y tengo que ser hija para poder hacer la trinidad, padre, madre e hijo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Por aquí? Ahí vamos calando. Ahí nos vamos, nos van actuando, las piezas van cayendo. Ah, claro. Hola Jairo, ¿cómo estás Jairo? Dice Luisa, mi niña pataletuda le encanta el chocolate, todo lo que sea de panadería. ¡Yes! Pero Luisa, ¿sabe qué? Como nosotros actuamos por recompensa y de hecho así nos educaron, entonces yo el viernes, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, adivinen qué voy a hacer hoy en la noche. Entonces, me voy a dar un regalo. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Me estoy tomando un rico chocolate. ¡Mmm! ¡Ay, qué delicia el chocolate! Me gusta el dulce, me gusta la chocolatina Jeff. Entonces, ahorita, más tardecito me voy a regalar, no toda la chocolatina Jeff. Ah, no confundan, no confundan, solamente tres cositas de chocolatina y me las voy a meter a la boca. Y me las voy a chupar y me va a meter los dedos a la boca. ¿Y por qué no se mete los dedos a la boca cuando chupa chocolate? Porque lo que le hace falta es cariño. Entonces, usted va a coger ese chocolate. ¿Quieren hacer el ejercicio? Voy a ir a traer mi chocolate. ¿Quieren? Vamos a premiar a la niña porque se sentó una hora, porque hizo la tarea. Gladys. ¡Ay, esa Gladys tan linda! Campo electromagnético y los colores. ¡Ay, qué cosa más hermosa, mi Gladys, hermosa! ¡Ay, yo soy muy linda! ¡Yo soy una belleza! ¡Yo soy hermosa! ¡Bravo! ¿Qué le vamos a dar a Gladys? ¡Confites! ¿Cómo se premian los niños con confite? ¿Cómo se premian los niños con un helado? ¿Cómo se premian los niños con dulce? ¿Oíste? Es que nosotros estamos en unas programaciones. ¡Claro! ¿Pero a qué niña no le encantan los dulces? Es más, voy a traer mis dulces. Espérenme un segundo. ¡Gracias! 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 la va a guardar se la va a guardar acá la va a esconder debajo de la cama donde no la vea y se va a disfrutar esta y que pena con ustedes pero es que me gusta metermela a la boca y volverla a sacar y que pena con ustedes pero es que cuando usted se mete los dedos a la boca ese fue el primer alimento que usted tuvo de su madre los dedos el contacto el contacto con los dedos se me hace agua a la boca y lo van a disfrutar que delicia y si se pueden ensuciar y pueden bueno este es el tip esto se lo va a comer porque se hizo muy bien la tarea esto se lo va a comer porque ya hizo ejercicio esto se lo va a comer pero es uno como usted educa a un niño con disciplina usted no le dice cómase toda la chocolatina no uno y cuando haga bien la tarea le doy otro mañana me gano el otro o por la noche bueno mi niña pataletudo le encantan los dulces todo lo que sea de panadería entonces vas y te vas a la panadería y te regalas un pan y le hablas a la niña y le dices mira como te portaste también te voy a dar una un pastel con guayaba por dentro o un pedacito de queso con guayaba que me encanta entonces hay que darle a la niña porque entonces como vamos a hacer vamos a hacer unas mamás malas como así que a la niña no le vas a dar usted le tiene que dar a la niña no te puedo creer que a mi también me hacían tomar ese jugo para la anemia yo ya no soporto tomar jugos con remolacha a mi me hacía mi mamá si no atrasada no 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 eso comparte gracias hola Susana Luisa lo que aprendiste ya aprendí listo como tú quieras perfecto Natalia hola Natalia como estás Carlos hola como estás Mercedes Acevedo hola como estás Luisa yo también linda eso aquí todos me miran yo me siento re feliz ay que cosa más linda es que eso eso es lo que vamos a irradiar puro pura felicidad si ella me acompaña en mi viaje terrenal a mi también mi mamá me acompaña todos los días de mi existencia y sé que está aquí conmigo y me está dando toda esa energía que yo necesito para vivir si 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 Diego Cristian Carlos de 2 a 4 metros es el campo electromagnético bravo Luisa Lupita 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 hola Alicia Guzmán bienvenida eso llegó otra mujer hay combo Alicia pásame tu whatsapp para que colócame adicioname en el whatsapp para meterte en el grupo si es muy cierto se fueron muy contentos mis clientas escuchando viste viste Gladys tú eres un campo electromagnético que atrae todo lo que quieres yo dije que en 5 minutos aló ay si si que pena que yo te dije que en 5 minutos ni ya ya acabé dame dame un momentito manda mi dibujo a whatsapp lo hice aquí mientras estoy en el negocio perfecto que rico confites que rico chocolate que bueno hola como estas le doy un solo porción de chocolate como recompensa exactamente le doy un solo porción de chocolate eso es lo que usted debe de hacer como su mamá yo soy su mamá y esto me tiene que durar delicioso muy rico si ven que quieren más le van a decir un momentico un momentico yo soy su mamá y es uno solo que se va a comer deje esa ansiedad a ver cuál es el problema no y entonces vamos a establecer una conversación entre la del futuro yo que estoy aquí que soy la mamá y usted que es esta niña pataletudo porque la si usted se come dos o tres la del futuro se va a enojar porque va a decir como así yo vengo hago ejercicio y enseguida esta viene culica gaíta y se me come todo el chocolate no no es así tiene que manejar el equilibrio eh carajo y la regaña si señora porque entonces la del futuro va a decir a que puta yo voy si esa culica gaada hace lo que le da la gana y se come toda la chocolatina y yo vengo y me esfuerzo le doy clases y enseguida me hace una pataleta no 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 y si le toca enojar se enoja pero no no me va a hacer pataleta como así que se va a comer toda la chocolatina y entonces la del futuro que donde queda la del futuro no ve que esta niña se vuelve gorda fea cuidadito eh carajo claro ay discúlpame es que estoy aquí en la en el video todavía ahí vas escuchando listo ya ay es que este video es muy importante es muy cierto es es así se disfruta claro patricio como estas angela como estas enrique bueno ahorita si es muy cierto es así se disfruta hasta luego que es que tengo un coaching y me están llamando chao ya ya estoy aquí bueno chao que estén bien suerte i love you las quiero mucho chao alicia si deseas estar en mi whatsapp ahí arriba está el whatsapp es más te lo voy a anotar acá ah pero yo lo tengo es más 1 2 0 1 4 91 46 29 alicia para que me adiciones en tu whatsapp y yo adicionarte al grupo de estas mujeres hermosas y preciosas chao 9 9 10 12 13